...en un momento así. No, seguro, yo respeto lo que usted dice, pero la verdad es que con el señor Benito estoy acostumbrada a escuchar barbaridades, así que no me molesta. Aún así le ruego que vuelva en otro momento. ¿Vos estás segura que escuchaste eso? Ay, si yo nunca me equivoco. Por eso me contrataste y además, tomé nota de todo para no olvidarme. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué es que puede ser? Soy perfectamente a verle como entraba a la habitación de Benny. Se quedó un montón de tiempo y no pará de gritar. No, 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 no me cuentes. No me des detalles. ¿Quién me escribe a mí? ¿Quién? Esto es mucho más grave de lo que pensaba. Voy a ir ya a investigar. ¡Stop! ¿No te parece que te estás olvidando de algo? ¿Qué? A mí no me vas a arreglar con dos caramelitos de retas. ¡Ay, qué! ¡Ay, eso! Toma, toma. ¡Ata! ¿Qué? No, yo no me entiendo, viste vos, un tres cuartos para qué, que eres los yuyitos paraguayos, eso que tengo yo. Si vos no sabés ni siquiera tomar un mate, no sabés ni lo que es, viste vos. No es así como lo estás diciendo. Algo entiendo de mate. Tomé como cinco o seis veces inclusive, una vez que tomé con vos, ¿no? Ah, tenés razón. Pero yo soy más asiduo tomador de té. Lo que me gusta a mí es el té. Me gusta el té irlandés, inglés, escocés. El paraguayo también me gusta mucho, mucho me gusta el té. ¿Qué té, qué té, qué té? Sí, es lindo, el té. Sabías eso de mí, ¿no? ¿Sabés qué no, don tres cuartos? No. Lo que pasa es que no conversamos mucho vos y yo, viste vos. Es cierto. Conversemos, don tres cuartos. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy para eso. ¿Sabés qué? Un favor, te voy a pedir ahora que estamos conversando, viste. ¿Por qué no le hablas a mi patrona para que deje de tomar esos remedios caros que le hacen mal y que tome mi niuyito paraguayo y yo te consigo baratito, baratito, te lo juro? ¡No, Lady, no! No, Lady, nada, la plata no es un impedimento para mí. Ah, bueno, mejor. No hay ningún problema. Anda y conseguíme té. Sí. De té tengo ganas. ¿De té? Tengo ganas de tomarme un tecito cuando llegue a casa y ponerle un poquito de ramitas de... ¿De qué? Pará. ¿Qué té? De la memoria. Este te voy a dar y hoy, el yuyito de la memoria. Vas a ver, no te vas a olvidar más. Té de la memoria. Ahí te lo traigo, Dr. Cuarto. Qué gracioso que se lo va, Dr. Cuarto. Ay, qué odio, qué odio. ¿Qué hace pela en esa casa? Esas clases. Esas clases son una pantalla que utilizan. Estoy regateando la medida de mis astas. Es que no entiendo, soy un engañado. Soy un engañado. Estoy segura que esa mujer me está ocultando algo. Yo tendría que haberle exigido que me muestre su título de enfermera. ¡Ay, Dios mío! Esa es la voz de Bela. Esa es la voz de Bela. Tengo que... Sí. No, no, no. Muy alto. Como cruz, como cruz. Ah, es que me sé. Ok. Voy a ocupar el lugar que me corresponde. Esa mujer está completamente loca. ¿Cómo lo va a estar así, a mordazar? Después te explico. Después te explico. Ahora desatame porque hay que salir urgente de cada gente. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. ¡No, cabrita! Existe la posibilidad de que esta escalera no resista 93 kilos de fibra tira. ¡Cuidado! ¡Va, agarrarla! ¡A agarrarla! ¡Hacenle una noble gente! ¡Ya, ya, ya! ¡Deje de pie! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Loco! ¡Ya no, ya la puedo ayudar! ¡Vos! ¡Vos! Decime que no es verdad. Decime que no está ocurriendo lo que creo que está ocurriendo. Decímelo. Tengo que impedir que se consume el hecho. Vamos a ver a quién. ¿A quién vas a apurar? Se cae, 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 cae. ¡Masa! ¡Masa, casita! ¡Ocurrió! El roñoso se la recontra. ¡No! ¡Por Dios, no! Tengo que... ¡Masa! 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 ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿A mí? ¿Cómo le bajó el nivel? ¿Vos sabés qué? A nosotras no nos pedían los documentos, pero por lo menos, ¿viste? Los tornillos en la cabeza lo teníamos, ¿viste vos? Lady, yo no las contraté, fueron las chicas. Ah, no, yo no fui, ¿eh? No, 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 yo menos. ¿De dónde vamos a sacar una enfermera? No, no. Olga, ¿vos no tenés nada para decirnos? Eh, sí. Yolte, yo, a esta señora yo le tiré las cartas un par de veces. Bien, señora Abela, el futuro prometedor que salía, pero yo quiero saber que la pobre estaba tan chapaco. Pero, Olga, ¿vos no les viste en la carta que lo quería matar al don hippie? Mandar a arreglar esa figurita, es peligroso, ¿viste? Voy a traer algo para tomar y ya vuelvo. ¡Mmm, qué raro que le está la Olga! Es mi seguina bonita, a ver qué le pone la comida. Hola. Acá estoy yo. Soy todo el cuarto y no soy transparente. Quería saber si seguías enojada por... ¿Para haberte metido en mi casa como un ladrón para espiarme? No, por favor, no como voy a estar enojada, ¿no? Abela, por favor, preste en mi lugar un segundo. ¡Tres horas! Me pongo en tu lugar y sigo sin entenderte, así que explícame. Muy bien. Yo pensé que estabas cuidando a un hombre enfermo que podía contagiar de una enfermedad terminal inclusive y que vos no eras consciente... Mirá, Torcuato, ya es hora de que entiendas que yo me puedo cuidar muy bien sola. No necesito que nadie se meta de preco a mi vida. Y no necesito un guardaespaldas para volver a mi casa. Gracias. Bela, Bela, ¿vos estás segura que no necesitás eso? Bueno, salí sapo, flaco. ¡Mi cama solar! ¡Tengo turno en la cama solar! ¿Cómo que te vas a quedar diez días más? Bueno, está bien. Nos vemos. Un beso. ¿Vos vas a seguir esperando que el turco se canse y que vuelva, Rosa? Mirá que el cuento de Penélope es un bajón. Oye, la verdad, Lía, no tengo ganas de escucharme. Sí, no tenés ganas de escucharme, pero tampoco tenés ganas de salir con tus amigas, de divertirte, de pasarla bien. Me parece que vos estás... No, no, no. ¿Qué? Me parece que acá la que no entiende es que es muy aburrido estar triste y deprimido sos vos. Bueno, tampoco es para tanto, tampoco... Mirá, la última vez que te vi reírte en estos diez días fue cuando estuviste con Matías. Desde que apareció el turco sos un embola, Rosa. ¡Qué mal me estoy sintiendo, la República Argentina! ¡Ay! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! 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 ¡Ay, palomita! ¡No sé qué haría! ¡Sin vos! Comería por sus propios medios. Porque yo sé perfectamente que usted puede mover los brazos. Yo en ese momento no puedo hacer nada por mis propios medios. Yo te necesito brazos, brazos, brazos. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Puede tragar antes de abrir la boca y no me agradezca tanto. ¡Ay! ¡Que me da sea todas las gracias del mundo! ¡Gracias, gracias! Como decía Serati, ¡Gracias totales! Soy una persona de bien. Lo haría por cualquiera. Yo no soy cualquiera, vos tampoco, palomita. Yo te quiero mucho. Yo también. ¡No habrá ninguna igual! ¡No habrá ninguna igual! ¡Ya está delirando! ¡48 de fiebre! ¡Ay, cállese, Benito, por favor! ¡Otra partita soy! ¡No, no, no, no pasa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo te quiero mucho, palomita. Pero mucho, de verdad. Yo si estuviera con otro hombre, me muero. Mejor dicho, te mato. ¿Me entendiste? Te mato. Entendí, señor Benito, ya entendí. Ya entendí. No tienes nada para decirme. ¿No sentís lo mismo que yo? Por supuesto que no. Yo no estoy delirando. Yo puedo razonar perfectamente. Ni siquiera un poquito, poquito. Descansa, señor Benito. Mañana, cuando se sienta mejor, yo voy a volver a ser la loca desquiciada de al lado. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta. Y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta. Y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. El reino sin receta. El reino sin receta. No puedo cambiar. El reino sin receta. No puedo cambiar. en el mundo y pagarle algo, por ejemplo. Usted es el ganador del sorteo. ¿Cómo dijo? Sí, escuchó bien. El ganador del sorteo, la soda de la felicidad. Un colchón que dieron de premio. Sí, sí, querida. No, efectivamente, un colchón. Así nomás, no, porque este es un colchón que en su interior tiene contenido soda. Esto es de un placer infinito. Esto es como volver al útero materno. ¿Usted se da cuenta de la pavada que está haciendo? ¿Tenés que te ponga una buena sacudida? Hacete miedo, te morí de llegar. Eso sí, sácate los alitos porque te llegué a pinchar y me muerde. Esto no es agua, chicos, esto es soda. Eso sí, para mí, sí. No es agua, chicos, ¿qué haré,